Buenas tardes, comenzamos con el turno de ruedas de prensa, primero el denominador visitante, Juan Antonio Anquela. Os agradecería que primero le démos el turno a los compañeros de Asturias. Por favor, como siempre, nombre y medio de comunicación cuando tenéis preguntas para el Ministerio del Calo. Sí, lo primero es incuestionable. Esa es la tónica que deben de ser todos los partidos en segunda división, sufrir y trabajar. Y necesaria, pues, es una realidad. Necesitábamos ganar porque el otro día veníamos de una derrota cruel y hoy creo que el equipo ha trabajado bien y ha hecho un partido más que aceptable. Sí, y en un equipo tan difícil y que ataca también como el Lugo. Es evidente que han tenido ocasiones, lo que pasa es que, bueno, nos la han metido, pero en líneas generales hemos estado un poquito más juntos, hemos estado más sólidos y eso es lo que queremos. Yo creo que en ataque el equipo ha hecho muchas opciones de gol, ha hecho dos goles y creo que alguno más se pudo haber hecho también. ¿Y el profesor no ha dado alguna duda? Sí, lógico, lógico, lógico. Alguna duda, miedo y... Y, bueno, es que aquí no se regala nada, es que todo el mundo aprieta y todo el mundo va, va, va y la pena es que hemos tenido opciones para haber metido el tercero, no lo hemos hecho y nos ha tocado sufrir. Porque si el Lugo hace un gol, la cosa se hubiese puesto muy fea porque el Lugo tiene muchos argumentos. En el ataque tiene muchísimos argumentos. Viste, aparte de los tres puntos que son tan importantes, que cada otro estima, también le viene al equipo, otro equipo lo veía absolutamente convencido. Sí, yo le veía convencido. Le veía triste. Triste porque, y a mí, yo hablo con ellos, la tristeza genera tristeza, a mí no me gusta que estéis tristes, lo que pasa que es evidente que te pegan un palo gordo, como fue el del domingo pasado. Y luego vamos a las copas y, bueno, las copas fue un partido normal, en el que pudo ganar uno u otro y no lo hicimos mal, pero el día anterior creo que dejamos cosas que veníamos haciendo y, claro, y el equipo estaba triste. Y eso a mí me preocupaba bastante y a ver si somos capaces de, de lo que siempre os digo, de no dar ese bondazo, ahora bien, ahora mal, de mantener una línea, de mantener una coherencia y, sobre todo, de creer en lo que trabajamos. Hoy hemos jugado como, como, como creo que teníamos que jugar, como teníamos que hacerlo y hemos tenido la, la fortuna de adelantarnos en el marcador y, pero yo creo que en línea general el equipo ha hecho, ha hecho, ha hecho muchas, ha hecho bastante más cosas buenas que malas. Importante también para José, ¿no? ¿Estás dando confianza, gol, asistencia? Sí, claro que es muy importante, los delanteros muy importantes que metan goles y, y que intervengan en el juego ofensivo. Y bueno, ha hecho un trabajo maravilloso y luego ha tenido que salir toché y en esos minutos ha estado fenómeno y nos ha, nos ha dado lo que, lo que pedimos. Y yo lo, se lo digo a ellos, ¿eh? Para mí es tan importante dos minutos como 88. Dos minutos en un equipo de fútbol. A veces la gente se piensa, ah, ahora salgo dos minutos. No, no. En esos dos minutos hay que decirle al entrenador, primero hacer lo que te pide y y luego decirle que quiere jugar y no hay más. Si no tiene más minutos, pues a esperar y los tendrá. Porque, vuelvo a repetir, aquí son muy poquitos, ¿eh? Son muy poquitos, pero yo creo que formamos un, una plantilla bastante equilibrada. No, no, no ha costado. El primero no nos costó nada, ¿eh? El primero resultado normal hubiese sido 6-0, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que el primero, el primero jugamos el día del Zaragoza. Tiene un equipo que, que aprovechó sus ocasiones, que se metió en el partido y fue mejor que nosotros y ya no hay que darle más, más vueltas al tema. Fue mejor, no ganó bien, yo creo que con un marcador excesivo, pero, pero esto, esto funciona así y no hay que... Si queremos ver otras cosas, pues creo que nos equivocamos. ¿Y el cambio de equipo por ahí en casa en la temporada pasada esta? ¿Qué ha sido el primero? ¿Qué te parece? Espérate, espérate, que esto da unas vueltas. Fue una vuelta. Ya lo dije la semana pasada, ¿eh? Lo dije la semana pasada, antes del Zaragoza. El equipo va fenómeno, el equipo va bien. Esperar que acabe el Zaragoza a ver cómo va el equipo. Porque es que ahora estamos así, ahora no sabemos. Ahora estás así, no sabes si vas para arriba o para abajo, dónde vas o qué es lo que hay. Y lo único que tenemos que hacer es ser un bloque, saber lo que queremos y estar todos a una. Que yo creo que si conseguimos eso, seremos importantes. Y da igual, en casa, que fuera. Y vamos a, en casa vamos a intentar jugar lo mismo y con la ayuda de nuestra gente, pues seguramente que seremos más peligrosos todavía. Como siempre. Vosotros sabéis de fútbol, lo entendéis. Miráis. Ramón Foll es, como decía, un futbolista del Milán, hacía mucho tiempo, decía que Maldini era la sangre del Milán. Pues Ramón Foll es nuestra sangre y nuestra cabeza. Y nada más. Es el que nos lleva a todos, el que riega y el que está colocado. Pero eso es lo que hay. No hay más. Pero los demás hoy han trabajado de maravilla todos, sin excepción. Y luego, vuelvo a repetir, los cambios han salido con una actitud y una gana de hacer las cosas bien. Y esto es lo que lleva a un equipo, por lo menos, a competir como requiere la categoría, nada más. Lo que hemos visto hoy del Real Oviedo se parece bastante a lo que quiera Arquela como entrenador a corte medio plazo. Sí, bueno, ahí vamos. Yo quiero todavía más seguridad defensiva, porque con poco damos sensación de nervios algunas veces. Pero bueno, pero esto es lo que hay. Si me quito la manta de aquí, me tapo por aquí, se me queda la cabeza afuera. Y si me tapo la cabeza, se quedan los pies. Es decir, hay que ir poco a poco y saber que nosotros podemos ser un buen equipo. Si vamos todos por el mismo camino, nada más. Y tenía una más. Cuando hay un desplazamiento importante de una afición, parece que el equipo o cualquier equipo puede tener una responsabilidad esta. Hoy también se ha aportado eso a la rara, ¿no? Darle la alegría a la afición de Oviedo. Bueno, con ello, nosotros siempre, yo os digo siempre lo mismo, nosotros, estos no ganan siempre por goleada. No, nosotros no podemos competir con el sentimiento y con la gente de Oviedo, no podemos competir en eso porque nos ganan por goleada siempre.